¡Suscríbete! ¡Hey que rock! ¿Cómo están? Esta semana los Jonas Vloggers estamos... ¡Esta semana nada! ¡Nada! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hey que rock! ¡Ah no! ¡Hey! ¡Hello sexy! ¡Hey que rock! Nosotras somos las verdaderas Jonas Vloggers, como de que no, como de que sí ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, el día de hoy... ¡No, no, no! ¡Esto no me parece! Ok, ya me voy a quitar esto porque en verdad no soy yo, esto no es mío ¡Hola chavos! ¡Yo soy Tete! ¡Yo soy Teo! ¡Y el día de hoy estamos con los dueños Jonas Vloggers! ¿Ustedes pensaron que esto jamás iba a suceder? Pero miren, la verdad es que todo era un engaño, nunca estuvimos peleados No mamá, de hecho ya nos habíamos visto varias veces Hemos tenido varias fiestas Varios viajes Nos conocimos en Taiwán Sobre todo, el viaje en Tokio Y cualquier cosa nos conocimos en mi país En mi país ¿Y qué es el tepetongo? ¿Quién es el tepetongo mamá? Atribuidad de Tobago También hemos recorrido todo el mundo ¡Muy bien hasta el mundial de Brasil! De hecho, por eso apenas estamos grabando a cabo Estamos en el mundial de Brasil ¡Echo estamos ahí! Somos muy amigas desde chiquitas, desde niñas ¿Quién nacido como Lindsay, Hillary, Don Verónica Castro, Lucía Méndez Exactamente Exactamente, pero no, ya saben como son los medios Nunca se dejen llevar a ellos Porque todos los gays tenemos que estar unidos ¡Oh my God! ¿Y el día de qué vamos a hacer David? El día de hoy los invitamos a ver el video Porque vamos a jugar un juego que se llama Yo Nunca Nunca Que les voy a explicar Según Wikipedia, Yo Nunca Nunca Es un juego de beber practicado un grupo Que consiste en ir enunciando por turnos sucesivos Distintas frases bajo la formula de Yo Nunca Nunca ¡Ay no! ¿Y quién dijo? O sea que tienes que decir a una hija Y si es algo que has hecho, tienes que chupar Basically Y pues nada, vamos a empezar Tenemos aquí unos vasos Bueno, yo voy a tomar café Tuvecito de manzana Yo hice un refresco Esto va de manzana Es mi orina Oye, no te rapía de eso Ay, me encanta el gol Me encanta el gol No me digas que me lo voy a echar encima Y pues nada, aquí tenemos nuestro vasito de luces ¿Dónde están nuestros Yo Nunca Nunca? Primera pregunta Ya estoy, ya quiero La otra así corriendo Primera pregunta Dice Yo Nunca Nunca le he rogado a un hombre Puta mierda, va Yo Nunca Nunca Ah, yo sé Seguro un video fondo Todo fondo Yo Nunca Nunca he hecho Golden Shower ¡Oh my God! Esa es enferma ¿Qué? ¡Oh my God! ¡Me detiro! ¡Qué asco My God! VCS ¡ Shield asco Yo нам Ay, pues ven sin besos Es que es como Mickey es virgen Y David casi también Ay mana, no me pierdas Mechas Californianas ¡No se hacen con agua de manzanilla! No se hacen con agua de manzanilla ¡No! Yo nunca nunca he tenido sexo con un hombre y una mujer al mismo tiempo. ¡Ay no yo no! ¡Ay no! ¡Oh my god! Es que yo era bisexual, así que... ¡Ay, enfad! ¡Ay, enfad! ¡Ay, enfad! ¡Ay, enfad! ¡Ay, enfad! ¡Estás enferma! ¡Estás enferma! ¡Bisexual! ¡Era bisexual! ¿Y qué tal? ¡Rico mamá, rico! Ya saben, ya saben, atrás de esta pierna cruzada hay un activo muy activo. Si eres bien activo te levantas a las 6, a las 4, no. Llevas los niños al Tinder, por la liconza, por la tortilla. Dice así. Yo nunca nunca le he dado dislike a un video de un amigo blogger. Todo el tiempo lo que haces llamar blogger. No, no, soy una muy mala persona. Siguiente pregunta. Yo nunca nunca me lo he tragado. Ay sí. Chavas hay que irnos a hacer las de la cumbia. Cuando vamos a hacer un descuento. No, 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 no. Yo nunca nunca le he bajado el novio a alguien. Uy, jaque si no, voto. ¡Challi no! Aléjate de esta mujer, aléjate ahora mismo. Hola, Miki. Hola, Chambi. A ver, que pase el becario de las Pepe y Deo. ¡Que pase! ¡Mucha! ¡Mucha, Ruth! Ya ustedes conocen a la becaria. Ustedes saben que en la becaria y yo tenemos ondas y pues nada. Qué fuerte. Pues hoy vamos a encargar que eso se consuma. No sé quién es la más enferma de todas. Porque aquí hay unas bloggers. Ella es muy ñoretas. Mamita, ya se consumió hace mucho tiempo. ¿Se consumó? No, no se consumó de eso, se sumó de otra vez, señora becaria. Gracias, buenas dos. Dice, yo nunca nunca se le he mamado a otro blogger. Yo sí. A otro blogger, a otro blogger. ¡Tómale mi vida! ¡Ay, no lo puedo! ¡Tómale, tómale! No, señora, no, a mí me cuentan las cosas. No, yo no me he apellido. No se puede, pero sí. Yo nunca, nunca le he dado like a mi propio video. Le doy like a mi propio video. Obviamente. Por favor. A tus propios estatuses de Facebook. Facebook, sí, sí. Si no te amas tú. ¿Por qué? Nadie te ama. Ay, no, es problema. No, sí. Pero lo mío, tú estás malo. Es un idiota. Le doy like a todo lo mío porque yo me amo. Y aparte. Ahora, ya me tróquima. Sin nada. Pero hay que echarse porra. Obvio, dice así. Yo nunca, nunca he cogido con un blogger famoso. Vas mamita. Vas mamita. Vas mamita. Vas mamita. Vas mamita. Sandy Cohen. Just stop. Just stop. Yo nunca, nunca he fantaseado con alguien de esta habitación. Ay, sí. Ay, sí. Ay, mami. Oscar, voy a tomar porque suene alcohólico. Y la disfraza. Y sí, sí, está bien alegre. Besos. Besos. Con el chinga. Qué fuerte. Ay, me miren la cerveza, la verdad. El extremismo dentro del travestismo. Ya ven un misterio. Yo nunca, nunca he tenido sexo en lugares públicos. Obviamente, por supuesto. Les les voy a contar. Ajá. Si. Para eso, la vez. Conocí un wey de... Era de... Colorado. Ajá. Y pues nada, nunca en sacramento Sí, aparte se falló todo, así todos Y tú en robo Yo nunca, nunca he tenido sexo en el cuarto de al lado de mis padres Sí, pues vivo por tu papá Mi cuarto Siguiente pregunta, yo nunca, nunca he sido pasivo ¡Papá! ¡Ya no sé, bolita! Yo no soy una pendeja ¡Ay qué rico! ¡Bowdashay! ¡Soy sola! ¿Al rato te filmó una tora? Lo dije mal Oye, a ver, pero ustedes que son invitados nos tenían que traer nuestros medallores de Soy sola, ¿qué pedo? ¡Ay mamá sí quería decirme un cabecín! ¡Sí! ¡Mamá les voy a traer uno! ¡Papá! ¡No, tres! ¡Ahí se los doblan! ¡Una se los doblan! ¡Se los voy a poniendo cada video! ¡Sí cabrón, ya pica! ¡Sí! Bueno, tú la hay dos porque yo no soy sola ¡Ahhh! ¡Esperda! ¡Ay! ¡A mí nunca, nunca me han hecho un beso negro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay hasta se te cae! ¡Ajá! ¡Hasta se te cae! ¡Hasta se te cae! ¡Me lo emocionada! ¡Me encanta! ¡Me lo emocionada! ¡Un beso Juan! ¡Sí! Vamos a hacer una campaña para que la Miki ya que la definirá ¿Yo verdad? ¡Un reality! ¡Un reality! ¡Ah sí! ¡Hashtag desgregando a la Miki! ¡A ver pongan los comentarios que van a hacer un reality para que ya venga conmigando! ¡Para que le popee la cherry a la Miki! ¡Para que le popee la cherry! ¡Hashtag! ¡Yo le quiero popear la cherry a la Miki! ¡No! ¡Sí! ¡Hay que hacer un reality! ¡Fermas todas! A ver, ¿quién va a ser el afortunado? ¡Igual y tú! ¡O afortunada! ¡¿Qué cara?! ¡O afortunada! ¡¿Y una bella?! ¡¿Y una bella?! ¡Lesganismo! ¡Lesbianismo! ¡Travestismo! ¡Travestismo! ¡Por mencionar al mundo! ¡Sí! ¡Yo lo tomo solo por pedo! ¡Miren, yo les voy a contar algo! ¡Eh! ¡Vean esto! O sea, es que... ¡O sea, vean esto! ¡No sé! ¿De dónde salieron estos chupetes? ¿Tienen chupetes? ¡Tienen super chupetes! ¡Tienen super chupetes! ¡No manes, es cierto! ¡Uey! ¡Y la de Mablen! ¡Ni la de Mablen! ¡Ni la de Mablen! ¡Ni la fiesta de jueves! ¡Ni la fiesta de jueves! ¡Sí! ¡Uy! ¡No, pero mira! ¡No puedo hablar de Mablen! ¡Pero no podemos hablar de más! ¡Adelante con las imágenes! ¡Volvemos contigo, Lavi! ¿Qué pasan sus videos? ¡Qué fuerte! ¿Quién habrá sido? ¡No! ¿Quiénes son los candidatos? Lo puedo decir en serio ¡Es un político! ¡Pero! ¡No sé! ¡No puedo comentar! ¡No puedo comentar! ¡Sin comentar! ¡No! 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 ¡No en el canal! ¡Es que ya sabes que YouTube es una mafia! ¡Ah! ¡Es que se arrotaron a la persona equivocada! ¡Jajaja! Bueno, queridos amigos, este ha sido nuestro video Si quieren una parte de dos, tienen que ponerlos comentarios porque la verdad, yo me puse un chorrito ¡Tienen que compartir! Si quieren que llegue a las 100.000 vistas Si llegue a las 100.000 vistas ¡Aquí es la primera parte de dos! ¡Aquí es la primera parte de dos! ¡Aquí es la primera parte de dos! O sea, va a haber parte de dos más bien pero si la quieren ver, tiene que llegar a la segunda Y para que ustedes también participen y pongan sus yo nunca nunca que quieran saber de estas Me siento así como los de Google Tartun ya en la toma cuatro ¡Qué hermosa prueba! ¡Qué hermosa prueba! ¡Qué hermosa prueba! ¡Qué hermosa prueba! Bueno, hasta la próxima! ¡Muchos besos! No olvides suscribirte a la canal de Pepe y Teo y ahora es tu casa de la microempresa, ¿no? Pepe y Teo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mamita! ¡Ah, sí es cierto! ¡No! Y también recuerden que hicimos un video en nuestro canal con las mismísimas las únicas, las igualables, las guapas las grandes, son un trío ¡Las bellísimas! ¡Las! ¡Las! Y para ver el video pueden dar click aquí para ver el video que hicimos nosotros con mi video y si quieren que me voy a besarme alguna de esas tres Jotas comenten aquí abajo compartan el video y sean muy, muy felices recuerden que yo sé que si piensan que a mí hiciste un beso o no ¡Mallateo! Yo soy Teo ¡Pues nada! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!